Ya se te va a amar el ches, o princesa, o bollos que cháes. Da muy te barriqueras, ves a esto, ves tan enga, amaro princesa, o da amaro fruto, te ave. O papus, les que da querdas, les dan a mucas, do nos, a tu manga, si da, les que, les que da queras a que diar. Magas te ganas la que judes, y spispa, ni te quedas les que, spispa, ni quieras a dar les que. Odeo teo, me cheza. Odeo teo, mi que te kommió. Odeo tetra! El a kakate babuela. El a kakate babuela. deployment, aquí. Odeo tei, conuchmo, me cheza, que sar y moite kenal. Que tu hai, naidu barbe su mangue, naid mola, čo, ço, y sine, u báti sa fat vamosve si takh'vaz. Parit ti sa, ne wuti, o hurde, que m'o zid a, eto e problema. Ahora tenemos tres obras de la escala de la escala. Especialmente la escala de la escala. y se animó a la casa de los padres. Gracias por ver el video. El otro día nos vemos en el mundo. Ahora, lo decía, se lo desvió a la iglesia. Se les llama la iglesia de los padres. No me hagan eso. Lo que es como un hombre. ¿Qué es lo que te ha hecho? ¿Qué te ha hecho? ¡No me ha hecho nada! ¿Cómo te llamaste? ¡No te llamaste! 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 que nunca te consuma para tomar los que acordó o que la maroprínse o perezco